¿Qué es la fábrica de desigualdad? Sin embargo, tenemos pequeñas y medianas empresas que son las que dan la mayor parte del empleo y entre ellas no hay articulación. Esta es la fábrica de desigualdad en América Latina. Esta desarticulación productiva en donde el estato alto concentrado, concentra riqueza, tecnología, capital, rentas. Y un estato que genera empleo pero que está en la escala más baja de la productividad. América Latina tuvo una década de mayor convergencia en lo económico. Eso lo decimos aquí. Y obviamente nuestras tasas de crecimiento fueron más altas que las europeas, por ejemplo, en un momento dado. Y bueno, de alguna manera América Latina, que es la barra roja, pudo converger un poco en términos de crecimiento con Europa, con China. ¿Verdad? Pero ahora estamos en problemas todos. En Europa y América Latina, China menos. Pero digamos, esta convergencia que se logró en algún momento dado no se va a poder sostener. Y algo muy interesante. América Latina hizo grandes esfuerzos por disminuir la pobreza. En el documento está a detalle eso. Nosotros logramos disminuir la pobreza desde el 90 a 2014, de 48% a 28%. 20 puntos porcentuales. No es menor. Y la pobreza extrema de 22 a 12 tampoco es menor. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que llegamos a una meseta. Nos estancamos. Es decir, ya no podemos avanzar más. Quiere decir que no solo en lo social se juega en lo social. Que América Latina hizo todo lo que podía en términos de políticas sociales. Ahora tiene que entrarle duro al terreno productivo. ¿Por qué no con transferencias condicionadas, con gasto social, que hoy estamos en 19% en gasto público? O sea, ya, no podemos dar más en términos de transferencias públicas. Ya no porque nuestros impuestos, vamos a ver, estamos en la luna. Pero ¿qué se ha pasado en esta década, en estos 12 años? Miren ustedes cómo la gente que salió de la pobreza y que formó lo que se llama las capas medias. La verdad es que llamarle clase media es too much. Porque realmente, ya cuando hablamos de clase media, son gente que ya tiene capacidad de tener activos, créditos, etc. No es el caso. Pero sí es verdad que hubo una salida de la pobreza de casi 80 millones de personas en América Latina. Gente que está saliendo de la pobreza y que requiere, ¿qué? Bienes, servicios, bienes durables, de todo. Y ahí hay una oportunidad. Tanto para empresas europeas como para empresas latinoamericanas. Son gente que está requiriendo bienes y servicios. El problema de América Latina hoy es que tenemos una contradicción entre los bienes privados y los bienes públicos. La gente puertas adentro resuelve sus bienes privados. Se los compra con crédito, como pueda. Tiene más empleo, lo que sea. Se compra el refrigerador, la mesa de televisión, no sé qué. Pero sale de su casa, no hay bienes públicos. No hay calles para caminar, no hay seguridad pública, no hay parques, no hay transporte. Eso. Por eso la gente está de mal humor en América Latina. No, de muy mal humor. Porque dice, bueno, ¿y dónde están los bienes públicos? Y a pesar de que hemos logrado converger en algo en términos de crecimiento, no lo hemos logrado en términos de ingreso per cápita. Ahí está el pequeño detalle. Y miren ustedes la desigualdad. ¿Verdad? Europa, con todo y lo que ustedes digan de que se ha ajustado, que lo que tú quieras, sí, es cierto. Pero miren, la desigualdad en Europa no ha aumentado de acuerdo al coeficiente de Gini. Claro, es un coeficiente un poco inexacto en algunos temas. No nos mide todas las desigualdades. Pero sí nos da un parámetro. En América Latina se logró reducir un poquito la desigualdad, que es la barra roja, respecto a lo que teníamos en el 2005. Hemos logrado bajar nuestros niveles de desigualdad. Pero Europa se mantuvo. Estamos hablando de 15 países de Europa y 17 de América Latina. Este es el tema que a mí me parece muy importante señalar aquí. América Latina y el Caribe siempre vivimos con gran admiración el proyecto social de Europa. Es decir, Europa se construye a partir de la guerra mundial, con un modelo de pleno empleo, una sociedad de bienestar. Ok, como decía Joaquín Estefanía en el país, el sábado, a lo mejor se repartió un poco y los de arriba ganan mucho. Bueno, pero hubo reparto, una sociedad de reparto. En nosotros, la inversión social, la inversión en general en América Latina, no alcanza los niveles adecuados y, por supuesto, mucho menos en ciencia y tecnología. Nuestra inversión, miren ustedes dónde estamos nosotros, en 0.8, y eso es gracias a Brasil. Y miren dónde están ustedes, cerca del 2. Claro, a ustedes en el promedio los ha traído hacia atrás Europa del Este, pero China está en el 2.5, 3% del PIB. Ahora, nosotros somos una región que recauda poco y mal, encima de todo. Es decir, tenemos una estructura, miren la estructura tributaria de la Unión Europea, pagan 39.2% de impuestos, esa es su tasa tributaria. Y además es una tasa tributaria que se basa, sobre todo, en tasa tributaria directa. En América Latina pagamos mal, porque pagamos el 18%, el 18.4%, y es una estructura tributaria indirecta, basada en impuestos al consumo, y no al patrimonio, y no al impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos baja tasa tributaria, mucha evasión fiscal y elusión fiscal, alguien se refería a esto en la mañana, necesitamos hacer un acuerdo con la Unión Europea y con el mundo entero sobre la evasión fiscal. Nada más les doy como dato. En América Latina llegó inversión extranjera directa alrededor de 160.000 millones de dólares en 2014. Pero de fondos ilícitos, de capital ilícito, salió de América Latina el monto de 150.000 millones. De migrantes pobres le entra a América Latina alrededor de 62.000 millones de dólares en remesas. De ayuda oficial al desarrollo, por lo que nos agarramos del chongo todo, nos llega 10.000 millones. 15 veces menos de lo que se nos va en fondos ilícitos, que son evasión, exención, etc. Entonces, hay que trabajar en ese tipo. Eso es lo que quería mostrarles de la inversión social, perdón, me adelanté yo. Y es que, miren la Unión Europea. La Unión Europea sigue invirtiendo en protección social. No es verdad. O sea, ha habido ajuste. Es verdad que ha habido ajuste. Pero la Unión Europea sigue protegiendo a sus ciudadanos. En América Latina parecemos, esta parece la línea del que está en la UTI, ¿no? Se va a morir. Bueno, ni subimos ni bajamos. O sea, quedamos igual. Entonces, ahí estamos. En síntesis, América Latina tiene tres realidades, una encrucijada. No aprovechamos el periodo de bonanza, sí para hacer los avances sociales en pobreza, pero no para el cambio de estructura productiva. Hoy tenemos una desaceleración, no vamos a crecer más del 1%, eso está clarísimo. Menor dinamismo en el consumo, poca inversión y ahorro. Las exportaciones, imagínense lo que nos está pasando. Las exportaciones en el 2011 eran 23% del PIB. El año pasado solo fueron de 0.8%. Es decir, hubo una caída del modelo exportador, pero libre. Y, obviamente, hemos sido una región cautelosa. Tenemos una baja deuda pública, en general, excepto el Caribe. Una acumulación de reservas, niveles de inflación bajo control. Pero la incertidumbre financiera nos está matando, porque hay un volátil tipo de cambio y la inflación. Se acabó el superciclo de las materias primas, ¿verdad? Y hay una estructura productiva desarticulada. El empleo, el desempleo en América Latina, el formal, es mucho más bajo que el de Europa, obvio. El nuestro es como de 6.2%. Pero nuestro problema no es ese, nuestro problema es que hay una alta informalidad. ¿Verdad? Hay que empezar por fuera. Y, por supuesto, lo que ya dijimos, la decimula. Bueno, rápidamente, yo sé, que los elementos claves, ¿cuáles son los elementos claves de esta reunión? La inversión en investigación y desarrollo, la formación de recursos humanos, las instituciones. Las instituciones, yo lo repito muchas veces, porque si no hay una articulación de agentes, empresas, universidades, centros, sector público y sociedad civil, no vamos a poder avanzar en la generación de aprendizajes, que son tan específicos a cada país. Entonces, necesitamos recursos humanos capacitados, ni hablar, pero también formación de capacidades. No podemos descuidar la educación técnica. En América Latina y el Caribe nos hemos preocupado mucho porque todos llegan a la universidad. Está bien, pero también necesitamos apropiarnos de la educación técnica de alta calificación. Y, claro, necesitamos invertir, eso ni hablar. Y tenemos que abrir espacios para nuestra masa crítica. Porque nuestro problema es este. Nuestro problema es que todo el mundo dice, y nosotros incluidos, y UNESCO, por supuesto, donde está nuestra colega, ¿sí? Todos decimos que hay que llegar a la educación secundaria porque de ahí te da más chance de integrarte al mercado de trabajo. Sensacional. Nada más que miren cómo llegamos a la secundaria en los países. El verde es el quintil más rico y el azul es el quintil más pobre. Es decir, ahí está nuestra brecha. Time is over. Y, obviamente, entre hombres y mujeres. Y, bueno, solamente les cuento esta parte y es que lo más importante es el eslabón vincular, el eslabón educación con empleo. Nosotros hicimos esa articulación y vemos que en la medida que la gente pasa de la terciaria a la universitaria, a la superior, a la técnica, en realidad el salario aumenta en forma muy dinámica. Bueno, aquí está, digamos, donde estamos muy rezagados, que es en el tema de ciencia y tecnología. Eso está en el documento. Tenemos, además, información muy detallada por país de dónde están los investigadores. La mayor parte de los investigadores en América Latina están en el sector de educación superior y muy poco en las empresas. No hay participación de las empresas. Y, por supuesto, el desastre de América Latina se llama las patentes. ¿Verdad? O sea, en concreto. ¿Hablamos del propiedad intelectual? O sea, aquí está. Miren ustedes cómo creció China. ¿Verdad? En 1990 producían un por ciento de patentes en relación al mundial, al promedio mundial. Hoy están casi en 28. América Latina del 1, 9, 2, 5. ¿En cuánto? ¿Les gusta? Bien. Las empresas invierten poco en investigación y desarrollo. Muy poco. Necesitamos hacer una asociación y realmente una asociación de todo tipo. En el documento presentamos, y no lo voy a entrar a detalle, quiénes son los actores y qué papel juega cada actor o qué papel puede jugar cada actor en este Sistema Nacional de Innovación. Y, por cierto, hablamos también de cómo se puede dar la especialización complementaria entre las universidades y las empresas, que creemos que eso es fundamental. Entonces, en resumen, ambas regiones tienen poca productividad. Tenemos que hacer un modelo de cooperación que vaya más allá del comercio, perdón, y de las inversiones. Necesitamos que haya una expansión de la innovación, más incorporación de las pymes, lo necesitamos nosotros. Necesitamos cooperar en la gobernanza de los recursos naturales. Todo el planeta se está quedando sin recursos naturales. Estamos en el extractivismo rampante en lugar de ir a la sostenibilidad ambiental. Hay que cooperar en ello y más inversión en proyectos conjuntos. Entonces, para finalizar, necesitamos una renovada arquitectura de cooperación entre CELAC y la Unión Europea. Aquí ya se ha hablado un poco de ello, creo que hay que construir una institucionalidad de la gestión del conocimiento, porque a veces el conocimiento está ahí, pero no lo sabemos gestionar. Llevar de la universidad a la empresa, de la empresa a la sociedad. Eso es gestión del conocimiento. Y tenemos que avanzar a actividades más intensivas del conocimiento. Hay mucho que aprender de la experiencia europea y creo que Europa mantiene un gran liderazgo en tecnologías de sostenibilidad ambiental, que a nosotros nos vendría muy bien, la verdad, tener estos temas ambientales y crear mecanismos biregionales. Por aquí he escuchado al rector de la Universidad de Alcalá, creo, diciendo que se está creando este tipo de mecanismo biregional. ¿En qué nos podemos unir en el POS 2015 en la conferencia de cambio climático? Muchas gracias. Gracias.